Gracias, saludos ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¡Míralo! ¡Arriba compadre, vamos! ¡Vamos, que hay mucho, mucho! ¡Vamos, que hay mucho! Hola, hola, hola A ver los muchachos del colectivo con las pinchas gauchas Si me escuchan, me hacen señas los muchachos de las pinchas gauchas Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Tienen un chalecerro por casualidad? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¡Gordos somos! ¡Ah, qué bien! ¿Qué tal lo están pasando? ¿Comieron? Sí, muy bien El locro lo probé yo, ¿qué tal estaba? Muy bueno, muy bueno ¿Y ese chimichurri que le echaban, qué tal? Muy bueno ¿Está picante? ¿Está picante? Ah, sí tiene que ser, para hacer sed ¿Está bien de más? Gracias a ver que sigan bien Eh, eh ¿Siguro como algo que está acá? Que no hay banderas Parece que no son de Argentina ¡Ah, cómo no! Y ahí hay la bandera ¡Mire, fíjese! Fíjese, 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 fíjese el escudo Señoras y señores, es el momento de dejarlos a ellos con ustedes Con este sonido de guitarra criolla argentina Que le da el marco a este colorido festival 53 años, nada más y nada menos Señoras y señores, siéndanse como en su casa Es un placer darles la bienvenida Vamos a recibir con un fuerte aplauso Que Villa Guay está sobre el escenario El animador Augusto Barreto Cuando siento una guitarra vibrar por la tradición Siento que en el corazón un cosquilleo me agarra Marcelo, con toda garra, haga de su voz un sello Y de esos tiempos aquellos, del gaucho, sus aventuras Fuente, pinte su figura, que acá florea Barreto Barreto, viejo paisano Que viene de Villa Guay Y que respeto me trae por todos los entrerrianos Pero voy derecho al verano Simplemente en la jornada De estas seis cuerdas templadas Común como en una silla Hallarla en mil se mansilla la flor de en esta payada Así es Marcelo Sequeira, así es Arranca una nueva edición 53 ediciones Sol de julio se vistió de fiesta La gente que ha convocado este festival Tropilleros, amigos que quisieron ser parte de esto Ahí andan las cámaras de campero Filmando para que seguramente Quede el recuerdo en el tiempo de esta fiesta Hoy, 8 de julio, en este lugar Santiago del Estero, por favor Viejo Johnny P. de Montes Que baja desde corriente Desause pa'l que no miente Y hay que gastarse en aperonte Yo que miro el horizonte Porque lo aprecio, lo quiero Y en esta tarde venero Sol de julio de cumpleaños Vaya un apretón de mano para el programa campero Muchas gracias, muchas gracias Marcelo Lindo se está poniendo esto, señoras y señores Es el momento de presentarles A otro hombre que nos visita en esta jornada Jornada Federal y Argentina De patria, de brazos abiertos Ya están las tranqueras abiertas Y es el momento de presentarles A Marcelo Molares De Los Charrua, Entre Ríos A ver, a ver, a ver, señoras y señores ¿Dónde está el capataz de campo? Néstor Gutiérrez Levante ese brazo, amigo ¿Dónde anda el capataz de campo? Néstor Gutiérrez Está todo listo para esta tarde Patriota, señores Ahí está Néstor Gutiérrez Buen amigo y buen paisano Vaya un apretón de mano Para que se le abra este cierre Y el que el concepto no erre En una sana intención Buenas tardes a todos Estamos aquí Esto es Sol de Julio Acá, en Santiago del Estero Argentina Suscribite al canal Campero Por favor, por favor Suscribite también al canal de Youtube Ahí está en Facebook Tenemos también el canal secundario El canal Las Mil Una Rock El canal de Pertón Quimitadas Y bueno, también está vaquero Así que, a seguir por favor Instagram en Youtube Facebook Campero Las Mil Una Rock Gracias a todos por estar ahí Tenemos una gran jornada de ginectidad Esta tarde aquí Con la invitación del señor Marcelo Sequeira Muchísimas gracias Son los tres que salen a romper el fuego Luego, al uno Checho Crespín En la perica de Hayas Al dos Matías Acosta En la toldería de la marca De Daniel Toñolo Cristian Sánchez En el ya verán de Orellana Y Sierra Esta primer rueda Freddy Herrera General Conde Gustavo Benítez Les pedimos a los muchachos montadores Nosotros lo pusimos por ahí Al amigo panza Argañarás De Jurau